¡Aplausos! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Trabajadora! ¡Ahorita que ya los termine! ¡Claro que sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola, chicos! ¡Arriba la hacienda! ¡Arriba la hacienda, mija! ¡Arriba la hacienda, mija! ¡Arriba la hacienda, mija! ¡Vámonos! ¡Muchos saludos para mis hijos ¡Aplausos! 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 ¡Y todos! ¡Suscríbete! ¡Y luego para mis hermanas! ¡Suscríbete! ¡Cesos felicidades! Y para Pati, Mari, San Juanita y todas mis soquilas, Amalia, Sonia y todas. Que Dios me las bendiga y me las cuide y que aquí estamos bien. ¡Riva la cien, niga! Y cuánta gente, ve nomás cómo se ve bonita. Gracias, mija. Gracias, mija. Gracias, mija. Gracias, mija. A este bonito evento Y pues realmente la gente es la que hace Que los eventos luzcan Y se vean preciosos A ver mija, pares un poquito ahí Miren nomás, que rico Miren nomás, que rico Saluditas Saludos Saludos también a los ángeles los ángeles un saludo para la gente de california y para mis hermanos para mis hijos y aquí los espero para el 4 de julio pues aquí estamos mire quien usted mandar un saludo aquí está mi amiga rome aunque no quiera pero si la tengo que hola qué bonita que se vino a seguir a la güera hasta cienega grande a ver mi hijo enseña el el bote ese que anda y guardando a mí la barbacoa siana de la isla como se llama señor con vicente buenas tardes quiere mandar un saludito claro los hijos a chicago sonidos si exactamente díganle que se vengan a la barbacoa